Nos encontramos en lo que es el depósito remediado de trióxido de arsénico de BAD. Este era un lugar donde acumulaban ese material, lo cual causaba bastantes impactos al medio ambiente, impacto al aire, impacto al agua. Y actualmente ya ha sido remediado, como se puede ver, y ya esos impactos han sido mitigados. Estamos realizando el mantenimiento de los componentes de acá, del depósito de BAD. El componente biológico, el componente físico, el componente geoquímico y el componente hidrológico. Felicitar a AMSA por realizar este tipo de remediación que realmente trae muchos beneficios a la humanidad en general, a la población, porque remedia el medio ambiente de impactos que podrían haber sido muy fuertes para el medio ambiente y la sociedad. AMSA, Empresa Pública de Remediación Ambiental Minera al servicio de los peruanos. ¡Devolvemos vida al planeta!